Hola que tal a todos sean bienvenidos a mi canal en esta ocasión quiero enseñarles la mejor herramienta que podemos encontrar en internet para solucionar los problemas de virus en nuestros dispositivos externos hablo de memorias usb y de discos duros externos los virus son aquellos pequeños programas que nos causan el mayor dolor de cabeza con nuestras memorias con la información que tenemos en ella con la información que guardamos ya sea en nuestros teléfonos en las memorias usb o en los discos duros externos hay muchos antivirus muchos programas muchas herramientas para ayudarnos a solucionar este tipo de problemas muchas de ellas no nos ayudan de mucho pero esta herramienta que hoy les vengo a enseñar es la mejor la mejor que yo encontrado en internet es una herramienta que funciona perfectamente funciona de manera bastante adecuada es una herramienta muy pero muy bien el nombre de esta herramienta este con usb antivirus esta herramienta la encontramos en internet vamos a nuestro navegador favorito y allí vamos a buscar te con buscamos te con usb antivirus y allí nos va a mandar a la página oficial yo voy a darle clic clic el link oficial de la herramienta es www.tcon-computadores.com vamos a darle un clic allí nos va a enviar a la página oficial donde vemos una pequeña descripción de lo que hace dicha herramienta dice que protege nuestro computador elimina los virus de nuestros dispositivos de almacenamiento externo además que repara los daños causados a nuestra información lo mejor de esta herramienta es que la información que los virus nos pasan acceso directo la repara y no la deja tal como nosotros la teníamos esto lo que me gusta de esta herramienta todas sus funciones son excelentes pero esa es una de las principales que me parece a mí que es excelente recuerda hacer mantenimiento a nuestro computador y bloquear programas no autorizados entonces yo creo que la herramienta brinda lo suficiente como para protegernos verdaderamente los equipos aquí tenemos unas especificaciones la limpieza de virus reparación de daños un recordatorio y un bloqueo de programas cómo funciona aquí nos dicen el cómo funciona cómo se instala y además lo mejor de todo que tiene unos distribuidores autorizados en varios países y ciudades de colombia hay varios países acá todos los que vemos acá en la página principal me parece que es excelente idea es una herramienta muy pero muy excelente aquí está su precio podemos hacer una prueba con un demo por 30 días su canal de youtube no nos vamos a arrepentir de su compra para nosotros instalar esta herramienta simplemente le damos clic acá en el icono de descargar nos va a pedir automáticamente un directorio en donde guardarlo en mi caso voy a elegir descarga le damos guardar y la herramienta realmente el setup o el instalador no pesa mayor cosa entonces vamos a instalarlo de una vez lo recomendado es o lo que recomienda es que lo instalemos en un computador que esté recién formateado entonces vamos a darle clic derecho lo ejecutamos con administrador nos va a pedir control de cuentas de usuario le vamos a decir que sí y se nos abre la interfaz gráfica de instalación del programa donde la contraseña vamos a poner demo también en mayúscula así como está acá y le vamos a dar clic en instalar entonces me dice que tu información es importante tus fotos tus proyectos protege los conte con usb antivirus y va a empezar lo que sería la descarga del programa entonces aquí ya vemos que el programa se está descargando realmente no pesa mayor cosa pesa 5.10 megas que es algo muy poco esperamos a que a que termine la descarga y se nos abre el asistente de instalación donde vamos a dar clic en siguiente aceptamos el contrato de licencia le damos siguiente y le damos clic en instalar va a empezar la instalación de manera casi que instantánea le damos clic en finalizar y listo la herramienta se nos va a ejecutar automáticamente cómo funciona esta herramienta tan pronto nosotros conectemos el dispositivo usb la herramienta de manera automática va a analizar nuestra memoria entonces voy a conectar ahora mismo mi usb para que miremos cómo trabaja ahí ya le he conectado ya la ha reconocido el computador y vemos que la herramienta automáticamente empieza a analizar el dispositivo en busca de alguna amenaza entonces en este caso me dice que cero amenazas no ha encontrado amenazas entonces excelente si nosotros vamos a nuestro equipo a nuestra memoria pues yo no tengo mayor cosa en esta memoria pero si ustedes tienen algún tipo de virus su información está en acceso directo su información está oculta como este su información esta herramienta se la va a recuperar entonces de esta manera nosotros podemos tener el mejor la mejor herramienta para análisis y recuperación de nuestra información nos vemos en otra oportunidad que dios los bendiga